Bueno, déjeme decirle a Doña Lilian que también nuestros televidentes y la gente que nos sigue tienen muchas inquietudes. Vamos a ver ahora en el segmento Quiero Saber qué la gente quiere saber y preguntarle a Doña Lilian Pagan. Mira, yo quiero saber qué tiempo toma hacer una encuesta. El tiempo para CISA, que no es lo mismo para otras encuestadoras, son tres días hacer una encuesta de 1.200 entrevistas porque nosotros tenemos un levantamiento electrónico y procesamos electrónicamente. Entonces, es mucho más rápido. Otras encuestadoras quizás duran de una a dos semanas. Veamos la próxima pregunta. Yo quiero saber qué hay de cierto en que los partidos políticos financian las encuestas. Habrán algunas encuestadoras que las financia. O sea, CISA no ha tenido esa experiencia. A nosotros nos piden las encuestas generalmente grupos de empresarios que obviamente están a favor o en contra de determinadas tendencias políticas, pero los candidatos directamente no participan en la contratación de las encuestadoras. ¿Qué otro tipo de encuestas ustedes realizan como parte de los servicios y de lo que se sostiene, obviamente, la economía y la finanza de una firma encuestadora? No, nosotros trabajamos con todo lo que es la investigación cualitativa y eso lo hacemos mucho para las empresas comerciales. Probamos instrumentos, probamos productos, imagen institucional, la investigación cualitativa, grupos focales, entrevistas a profundidad, etnografías, es una fuente muy importante, tanto a nivel sociopolítico como a nivel comercial. O sea, que todo tipo de entrevistas, de investigación, investigación cualitativa y la cuantitativa, todo el tiempo es lo que hacemos. Y tenemos más de 85 clientes comerciales en este país y cientos de clientes a nivel regional. Muy bien, veamos la próxima pregunta. Hacemos grupos focales, entrevistas a profundidad, etnografías, trabajamos en el internet, encuestas por internet, grupos focales por internet, hacemos la observación directa, coloquios, semiótica, todo lo que tú puedas pensar que es investigación, investigación cualitativa, investigación cualitativa. Que no es solo encuestas. Encuestas es solo una técnica, entre muchas otras técnicas. En Miami, la oficina que tiene Asisa, ¿qué hacen allá? En Miami estamos mucho trabajando con la investigación cualitativa, grupos étnicos, estamos trabajando con los empresarios dominicanos que quieren introducir productos en el mercado de los Estados Unidos para ver su imagen, su posicionamiento, y al revés, trabajamos también con clientes europeos que quieren introducirse en los Estados Unidos y en la República Dominicana y América Latina. Y actualmente los candidatos que están o los precandidatos no han contratado los servicios de Asisa, ¿hay algún acercamiento? Nosotros hacemos encuestas políticas, sociopolíticas, lo hemos hecho para las cadenas de televisión sobre todo, para ver cómo están las tendencias de los latinos y ese tipo de cosas. Los Estados Unidos, la parte política es bastante cerrada a las universidades, las encuestas políticas a las universidades y también a los partidos mismos, que es diferente, es lo que estaba diciendo. O sea, el partido republicano tiene sus encuestadoras y el partido demócrata tiene sus encuestadoras y están las universidades y los institutos independientes. Funciona un poco, pues, diferente a como ocurre en Santo Domingo, que se estila y lo que la gente puede responder es que sean imparciales. Exactamente. Y son imparciales y a nadie se le ocurre cuestionar una encuesta del partido republicano o del partido demócrata porque se rigen estas normas que son principios metodológicos que todo el mundo acepta. Pero nosotros estamos trabajando más bien con los medios de comunicación y lo hicimos una vez, hace poco, para Fox News del mercado latino. No en términos.